Lucas 2 del 22 al 35 en este ya 29 de diciembre estamos en la octava de navidad acompáñanos en la reflexión del santo evangélico gracias amigos seguimos en la reflexión hoy miércoles reflexión del evangelio que hoy dice así transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y jose llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía en jerusalén un hombre llamado simión varón justo y temeroso de dios que aguardaba el consuelo de israel en él moraba el espíritu santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al mesías del señor y movido por el espíritu fue al templo y cuando jose y maría entraban con el niño jesús para cumplir con lo prescrito por la ley simión lo tomó en brazos y bendijo a dios diciendo señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras simión los bendijo y a maría la madre de jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma palabra del señor gloria a ti señor jesús es el encuentro de jose y maría con este anciano con este sabio con este hombre que ha tenido encuentros con dios y ya le había revelado que antes de morir conocería al salvador miren son toda una serie de acontecimientos en torno al nacimiento de jesús es toda una serie de situaciones y de experiencias que expresan cuánto era esperado cuánto era anhelada la llegada del salvador y cómo dios va dando signos de que este niño es el salvador hoy también nosotros como simión tenemos que ser capaces de ver ese niño esa presencia de dios en aquellos gestos del bien en aquellas cosas buenas que suceden lamentablemente se resalta y se conoce sobre todo lo negativo lo doloroso aquello que es pues una situación de tragedia eso es noticia y eso se conoce pero tenemos que ser como simión capaces de ver en eso sencillo y pequeño gestos de la presencia de dios tenemos que ser capaces en nuestra vida de constatar cómo dios se hace presente y cómo dios ilumina el caminar de cada una de nuestras vidas así que en este tiempo de navidad abiertos a tantos gestos y a todas tantas acciones que dios tiene a favor de nosotros televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad a